Nunca ha demostrado el amor por su hija, no tiene corazón, por eso está en soledad, no tiene a nadie. Él le encantan los problemas con todo mundo porque sabe que no tiene nada que perder. Si tuviera a su hija, si tuviera a su esposa, si tuviera hijas ahí con él, ese señor se portaría mucho más bien con la sociedad, con su público. Sería una persona centrada, como todos los artistas que pueden. Él no es artista, él es una persona que quiere fama, que quiere dinero porque quiere humillar a los demás. Donde quiera que va, hasta los salones, pone sus condiciones, a los ingenieros de audio, a los promotores, a los organizadores, no se deja que lo agarren cuando una foto. Y ahora ya, cuando vino a Chicago, mucha gente me escribió, ya nos cayó gordo ahora sí. Si tiene razón, está más solo que un perro, eso yo ya lo había dicho. Y también que le encantan los problemas, por eso siempre está creando chismes, argüendes, alboroto. Porque ese cabrón de eso vive, de la pura polémica. Y también que no quiere a su hija, claro que no quiere a su hija, ni a su madre, ni a nadie. Yo creo que ese cabrón no se quiere ni a él mismo, la neta. Pobre tipo, da pena ajena, porque lo que dice don Domingo, está más solo que un perro.